¡Ah, mira! Se ha venido este ya, ¿no? Decía que no iban a estar los próximos días. ¡Oh, ha vuelto! Así que este es nuestro último invitado, o nuestro nuevo invitado. ¡Buenas tardes! Nunca me acordé de tu nombre cuando lo jugué yo por mi cuenta, no me voy a acordar ahora. Mi nombre es Suji Ikutsuki, digamos. Soy el... ¿Cómo se dice? ¿El encargado? ¿El chairman sería el encargado? ¿Cómo hemos quedado al final? Porque no me he fijado. Pero bueno, el encargado de... De tu escuela, vamos. ¿El encargado del consejo? No, no sé. Sí, y más de recordar. Ikutsuki, difícil de decir, ¿verdad? No voy a decir contestar preguntas de finales. Eventualmente, los tópicos que vayamos viendo los iremos diciendo, pero... No antes. Por eso no me gusta presentarme. Incluso yo, a veces se me traba la lengua de vez en cuando. Por favor, el nombre de las sillas, efectivamente. Por favor, siéntate. Administrador, sí, administrador del consejo. Me disculpo por la confusión con tus... Con tu... Joder, es que... La forma de... Bueno, lo siento por la confusión con tu alojamiento. Sin embargo, puede tardar un poco más hasta que recibas tu... Tu auténtica asignación de dormitorio. ¿Hay algo que quieras preguntar? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién más vive aquí? La otra noche vi y no estoy bien. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién vive aquí? La otra noche vi y no estoy bien. Literalmente podemos empezar. La otra noche empezamos directamente diciendo lo que nos han dicho que no digamos. Vale, ¿por qué no? Uno, ¿qué cojones haces aquí? Hombre, lo que hace es evidente. Se supone que viene a decirnos lo de nuestra asignación de... La otra noche vi... ¿Viste algo raro? ¿Como qué? Seguramente solamente estabas cansado y no me preocuparía por ello. Algo no está bien. O algo no... No se siente bien. ¿Tienes alguna otra pregunta? Ah, mira, podemos preguntarle todo. Vamos a preguntarle todo al fin y al cabo y ya está. ¿Por qué estás aquí? Para darte la bienvenida, por supuesto. Bueno, para ser honesto, también tengo otras... Otros negocios aquí. Hablando de ello, ¿dónde está Mitsuru Yukari? ¿Dónde está Mitsuru? Coma, Yukari. Está arriba. Tan diligente como siempre. Pero bueno, no hace daño bajar y decir hola. ¿Hay algo más? ¿Quién más vive aquí? Tres, otra vez. Solo hay cuatro estudiantes en este dormitorio. Tú, Yukari, aquí. Y Mitsuru, o sea, Mitsuru. Y otro estudiante último año, otro senior, llamado Akihiko Sanada. El que hemos visto del pelo blanco. Espero que os llovéis bien. ¿Más preguntas? La otra noche de verdad. Zombies y muerte y destrucción, ¿no? Me repito lo mismo, o sea, que es tontería. Volveré a preguntar, pero bueno. Solo por si acaso. No, estoy bien. Estupendamente. Entonces espero que tengas un año escolar exitoso. Ahora, si me permites o si me disculpas. Debes estar cansado. Todo el mundo me dice lo mismo. Después de tanta excitación. Deberías irte a la cama temprano. Como dicen, el pájaro temprano caza al gusano. Has dicho en inglés. Por favor, disculpa la broma. ¿Qué broma? Te acostumbras a sus bromas. A sus malas bromas. Ah, por la noche, vale. Vale, creo que ya ha avanzado la historia algo, tal vez. Probablemente. Bien, ahora. ¿Trabajando duro? ¿Cómo lo lleva? Se fue a la cama hace un rato. Ahora está durmiendo. Señor presidente, ¿crees que él está...? Eh... Señor... ¿Cómo hemos dicho encargado? Ah, encargado. Eh... ¿Crees que...? ¿Crees que él...? Vamos a esperar por ahora. Vamos a esperar y ver por ahora. La hora oscura se está acercando. ¿Vídeo? Vídeo. Oh... Ah... If... Yeah... Let's fucking put it out here. That was the Bayside Rockers. Tá la turn we have this week, be sure to tune in again next week. KJ, out! The first-ning-tera. ... Estado irá. Aministrado, huh? I haven't seen you. The time will be 12 o'clock a. Am... on... ¡Ups! Vale, hora oscura Lleva el uniforme de la escuela esta Todavía está durmiendo Esto es una cosa que estos personajes deberían saber De antemano, sin embargo lo voy a explicar En voz alta para que el jugador lo pueda entender Esto es la hora oscura Ocurre todos los días a las doce de la media noche A las doce de la noche Podría decir que es una hora oculta Se ha derretido por el calor probablemente Durante este tiempo una persona ordinaria Se transforma en un ataúd Simbolismo Y es obvio Y es, perdón, y es Desconoce todo lo que ocurre Entonces él tiene que ser Como puedes ver se ha convertido en humano Está dormido Pero está definitivamente Está definitivamente Experimentando la hora oscura O sea, la está viviendo La única pregunta que queda es si tiene o no el potencial Tópico Anime Número 27 Elegidos Tiene la gente Los protagonistas tienen poderes Que todo el resto del mundo No por motivos desconocidos Y ya está Por, porque sí Sin que hayan hecho nada para ganárselo Simplemente suerte Eh, sin embargo Él debe Si no Él debe tenerlo Si no lo tuviera O él debe Si no lo tuviera Lo hubieran cazado ya Muchísimo miedo En cualquier caso Deberíamos continuar monitorizándole Por unos cuantos días más Sí Son todos niños elegidos Especiales Porque sí Básicamente No han hecho nada para ganarse El hecho de De que puedan ver La hora oscura Esta misteriosa Sino que Magia Elegidos O lo que sea Me siento un poco mal Espiándole así Uh, esto Bienvenido a la sala No, escarlata no sería Velvet Sería como azul Pero Violeta La Velvet Room La sala Velvet Igor Mi nombre es Igor Estoy encantado De que seas mi Joder Acuaintance sería Como Relativo Supongo Esta es Elizabeth Esta es Elizabeth Es una residente aquí Como yo Encantado de conocerte Este sitio Existe entre sueño Y la realidad Mente y materia Sí La única constante Dentro de todas las personas Es este tío Básicamente Este aparece en todos Este sitio existe Entre la realidad El sueño Entre el sueño Y la realidad Entre mente y materia Han pasado años Desde que tuvimos un invitado Este es el documento Que firmaste En el dormitorio Donde tuviste que meter el nombre Solo los que han firmado El contrato Pueden entrar en este sitio Por lo tanto Tú deberías ser Bienvenido aquí En la sala Velvet hemos dicho Que era Escarlata No Porque Escarlata No es Escarlata es roja Velvet Todavía no recuerdo Otra opción literal Del color Velvet Estúpidos colores Que si Salmón Y Padre nada Velvet Room Estás destinado A Entrenar O a mejorar Tu habilidad única Pero necesitarás Mi ayuda Para hacerlo Violeta Terciopelo Pues eso Solo pido una cosa A cambio Que sigas Que Sí Que sigas el contrato Y asumas responsabilidad Por las Las decisiones Las decisiones Que tomes Terciopelo Color terciopelo ¿Cuál? Me va a salir De terciopelo También en realidad Pero bueno Entiendo No lo entiendo Esto es un sueño Sí Es un ascensor Habitación de terciopelo O sea Todo está así En plan Terciopelo Habitación a terciopelada Voy a llamarla Velvet Room Solo porque Queda súper mal Decirlo así Sueño Fantasía Tres Y unos Si le dije Que no entiendo Creo que otro lo repite ¿Es esto un sueño? Precisamente Estás Dormido En el mundo real Mientras hablamos Esta visita Es solo un sueño Un sueño Sin embargo Vendrás aquí Por tu propia voluntad Más tarde O más temprano Coge esto La sala suave La llave De la habitación Hasta que nos volvamos A ver Vale Y creo que es el día siguiente Otra vez ¿Sí o no? Sí Vale Jueves ¿Cómo pasan los días? Madre mía Nos hemos completado Una semana En un vídeo Madre mía Parece que has tenido Un sueño extraño Efectivamente Sin embargo Es hora de ir a la escuela Este está para PSP Pero es un poco distinto El de PSP El de este Está en PS2 Raya de tertio Pelo ¿Qué pasa tío? Es el día perfecto El cielo es azul Somos jóvenes ¿Qué más podríamos pedir? Estás lleno de energía Creo que necesitas descansar Creo que debería tomar alguna decisión De esta por mí mismo Pero bueno No sé Ya digo Esto no vamos a avanzar mucho En cada vídeo Va a ser Poco a poco Así que decir Decir Venga Está lleno de energía O creo que debería descansar Creo que necesitas un descanso Lo mismo Queda lo mismo Si la subiera Si la subiera día por día Esto dura ir un año Literalmente El juego dura un año Se supone En el Los días estos Que van pasando Creo que necesitas descansar Perfecto Tío No estoy No estoy enfermo Olvida Al viejo Junpei Este es El auténtico yo Deberías alegrarte también Al fin y al cabo Me tienes a mí Como amigo Otro día Ah Hola Soy Mister Koda Seré Vuestro profesor de literatura clásica Os enseñaré literatura clásica Voy a enseñaros Sobre El viejo Japón El buen y viejo Japón Todo el año Alguna gente dice Que la literatura clásica No es relevante Para la vida diaria Pero Si están equivocados Los estudiantes Los otros profesores Equivocados 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 Ninguno realmente Entiende la literatura clásica Te sientes Esta parte Es interesante Te sientes cansado Cierras los ojos Por unos minutos Quedarse despierto O Echarse una siesta En clase En la segunda fila Esto Esto Decir Pero voy a decir Las ventajas De una Y las ventajas De la otra Vale Vamos a ver Mucha gente dice Que me echo una siesta En clase Total La literatura clásica No sirve para nada Efectivamente A ver Os digo Si te echas la siesta Tu estado cambia De bueno Cada vez que Os explico Cada vez que empieza un día Empiezas con el estado Salvo que tengas una enfermedad O estés cansado De un día anterior Empiezas con estado Bueno Si te haces una siesta El estado pasa De bueno A genial Pero Si te quedas despierto Generalmente Te suben alguna estadística Lo del estado genial Es para las batallas Si te quedas despierto Generalmente Aprendes alguna tontería Que Te sube tu inteligencia O sube no se que Pero para que lo supáis Para las próximas veces Voy a echarme la siesta Lo malo es que Echaste la siesta Literalmente Cierra los ojos Tu conciencia Se va Mientras tu Cierra los ojos Empiezas a sentirte mejor Tu condición ahora es genial Esto siempre va a ser Mejora tu condición Pero si no Te echas la siesta Pues Te suben alguna estadística Creo que es inteligencia Generalmente La que te suben Porque Estás en clase El tío dice alguna frase A pensar una tontería Y dice Pues tienes inteligencia Pero puedes dormirte Durante las clases Durante no todas Pero la mayoría de ellas Pero Prefiero no Es que también te pierdes diálogo Porque tienen diálogo estúpido La gente Cuando no te echas la siesta en clase Pero bueno A dormir Dorme luego estudia en Wikipedia Decides ir a casa con Junpei Como siempre decides Uy Esperar Voy a tener que guardar Ahora que lo pienso Cuanto pueda La estación Está llena de estudiantes En su camino a casa Y que lástima Que aún no podamos ir A los sitios Y La hora oscura Acostumbráos a este vídeo Lo vais a ver mucho Cada vez que sea la hora oscura Va a salir de Clic 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 Y hora oscura ¿Cómo está? Igual que la noche pasada Muy interesante La falta de novedades Es muy interesante Incluso aquellos que tienen el potencial Suelen estar Inestables al principio Pérdida de memoria Desorientación Pero este sujeto Es bastante único Pero este sujeto Es bastante único No ha exhibido Ninguno de los síntomas comunes Pero le estamos tratando Como un conejillo de indias Entiendo tus Malestar Pero O tus preocupación Pero es imperativo Que recrutemos nuevos miembros He oído que es tu compañero de clase Qué casualidad No sería más confortable Trabajar con alguien De tu mismo grado También sabemos Un año de diferencia Tampoco es tanto Sí, supongo Pero aún así Sala de comando ¿Eres tú aquí, Hiko? No te lo vas a creer Esta cosa es enorme Desafortunadamente No tengo tiempo para hablar Me está persiguiendo Quiero hacerlo saber Estoy casi allí ¿Quiere decir que está trayendo Esa cosa aquí? Señor Presidente Sí Vamos a suspender Nuestra observación Por ahora Nos prepararemos Para la batalla Claro Tener cuidado Akihiko Akihiko Vamos Lo que habéis oído Estoy bien Preparados para sorprenderos Estar aquí Estar aquí en cualquier momento No es momento de bromear ¿Es uno de ellos, Akihiko? Sí Pero no es uno de los normales No es uno de los corrientes ¿Qué? Tienes que Tienes que estarme tomando el pelo Tienes que estar bromeando Presidente Señor presidente Tienes que Por favor Diríjase a la sala de comando Takeba Sube arriba Y despiértale Entonces Escaparos por Por la parte de atrás Pero ¿Y qué ha ido vosotros dos? Lo tendremos aquí Tú le has dirigido a nosotros Akihiko Así que me temo Que tendrás que luchar Como si tuviera Nada que decir Como si tuviera Decisión que tomar O sea, como si tuviera Otra opción ¿Qué estás esperando, Yukari? Venga Ya voy Te han despertado Un ruido fuerte Escuchas Conmoción Bajo En el pasillo De abajo Decides Ir a echar un vistazo Afortunadamente Estabas vestido todavía Dentro de la cama Despierta Lo siento Voy a entrar No tengo tiempo para explicar Tenemos que salir de aquí ahora ¿Qué está pasando? Oh, vale Que me tiro Sillas A ver Se me ha olvidado Ponerle las Ver las estadísticas Para mostrar No sé si puedo entrar Al menú todavía ¿Qué está pasando? Y ok Ok Vale Rápido Abajo Tenemos que salir Por la puerta trasera Espera Coge esto Coge esto Solo por si acaso Yukari me ha dado Una espada Corta Vamos Vale Deberíamos estar a salvo Ahora Takeda ¿Me oyes? Sí Te oigo Ten cuidado Hay más de un enemigo El que estamos luchando No es con el que luchó Akihiko ¿Qué? Retrocedamos ¿Qué vamos a hacer? Están abajo Tenemos algún Tenemos alguna opción Pero Seguir hacia arriba Guau 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 ¿Qué vamos a hacer? Pues Ah ¿Puedo manejarlo? No he recordado Que en esta parte Tuve la opción ¿Puedo comprar un refresco? Vamos Salgamos de aquí Por favor ¿Quieres que te enseñe mi habitación? Claro que quieres que te enseñe mi habitación Por favor Mira Aquí al fondo No parece que vaya a terminar Pronto Hacia abajo Están bien, ¿verdad? Vamos Arriba Venga Más arriba Si es que al final tenemos lo que tenemos que hacer No tengo más opción Si intento ir al otro lado me van a decir que no, que no, que no O sea que esto es un poco No sé por qué ¿Qué ha sido eso? Un cristal rompiéndose Se está acercando Sigue moviéndote Date prisa Oh, claro Podemos salir por aquí Investigar de forma aleatoria De esos frutos Creo que estamos bien por ahora Interrogaciones Exclamaciones Sorpresa Y vídeos ¿Qué? Esos monstros Nos llamamos Sombras O Shadow Ataque suicidio cara de muerto Adelante Ahí Esperar ¿Verdad? 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 Persona. 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 Tú eres yo, y yo soy tú. Desde el mar de tu alma llegué. Soy Orpheus, maestro de las piedras. Como esperábamos. Como esperábamos. Yo soy tú, tú eres yo. Desde la sombra vengo y soy Orpheus, el maestro de las cuerdas. Yo soy Orpheus. 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 ¿Qué demonios ha sido eso? El repentino subidón de poder ha cesado. Orfeus ha recuperado su forma original. Has conseguido una nueva persona. ¿Ha terminado? Vale, y esto ya sí que es un combate normal. Vale. Y no me van a explicar demasiado. A ver, no sé si este combate era tutorial. Puedo atacar normal, utilizar habilidades o no hacer nada. Si ataco, ataco con la espada que tenía. Voy a hacerlo, ¿podemos hacerlo? El icono de la cara del personaje, la carita feliz, quiere decir eso, que estás en estado guay. Y vas a ser mejor por ello. Y puedo usar habilidades de la persona, que son las habilidades, y mato a esta. ¿Qué hace eso? Atacarle normal, está muerto. Poyeces, nivel 1. Vale, estas son las habilidades y todo eso. El estado, que está genial, se ve ahí abajo. Entonces hay tres estadísticas principales. Academics, que sería inteligencia, básicamente, sabiduría. Encanto y coraje. ¿Vale? Que eso, si las subes, pues sirven para cosas. Ánimo, puedes subir... Sintir un subidón de energía. Sus puntos... Ah, es que he subido de nivel. Sus puntos de vida y puntos espirituales han subido. Mi vida y mi magia han subido. Ahora eres capaz de crear personas de nivel 2. Ya explicaremos para qué sirve todo eso. Algo dentro de ti ha cambiado. La persona. Orfeus ha subido de nivel también. Es pelea tutorial. Su resistencia ha subido en 1. Y su agilidad en 1 también. Y su suerte. La suerte no sé para qué servía. Creo que para los críticos. Y ha aprendido... Orfeus ha aprendido agi. Las personas tienen habilidades y hay que usarlas. Y cuando suben de nivel ganan nuevas habilidades. Agi es de fuego, me parece, si no recuerdo mal. Y no volveremos a verlas hasta dentro de un rato. ¿Estás bien? Estupendamente, no me ves. Como una rosa. Venga, di algo. ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? Por favor. Respóndeme. Usted.